Rafaela va a recibir una novedosa terapia para poder someterse a una resonancia magnética. Como ella, cerca de un 2,3% de los pacientes a nivel mundial que cada año se realizan esta prueba son claustrofóbicos. El entrar no es lo peor, no es lo peor. Es cuando ya empieza el tiempo y ves que es un habitáculo muy pequeño, pues te empiezas a notar una ansiedad muy grande. La resonancia es una forma de diagnóstico no invasiva, imprescindible para detectar ciertas enfermedades. El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha desarrollado este protocolo por el que ya han pasado con éxito más de 900 pacientes con miedo a espacios cerrados. Son pacientes que por la razón que sea, que tampoco es exactamente la misma, en un momento dado son incapaces de abordar el estar metido dentro de un equipo de estas características. Hasta ahora la sedación era el recurso más frecuente utilizado y aún así, muchas de estas personas no finalizaban el examen. Los pacientes siguen unas indicaciones desde casa. Una vez en el hospital, pueden estar acompañados por un familiar durante la prueba. Utilizamos la desensibilización sistemática. Utilizamos la musicoterapia, utilizamos la visualización de imágenes mentales y utilizamos la relajación técnica de relajación. La duración de la resonancia es menor y la máquina es abierta y con el túnel más amplio que el convencional. Yo la verdad que les recomiendo a todas las personas claustrofóbicas que pasen por este protocolo. Una experiencia pionera en España que espera extenderse a otros hospitales españoles.